La competitividad de Nicaragua continúa creciendo, así lo aseguró la gerente de Relaciones Públicas del Centro Comercial Managua, Nubia Iris Navarrete. La creación de tantos malls que vemos, por ejemplo, ya te trae y ya te esfuerza cada uno como empresa a crecer un poquito más, a desarrollar y dar el máximo para que te traiga gente, que crea eso, competencia entre unos y otros, pero siempre la competencia es buena. Tomando en cuenta el buen escenario económico de Nicaragua, este establecimiento de gran historia ofrece grandes promociones para el Día de la Madre. Vamos a premiar más de 80.000 Córdobas en efectivo y vamos a dar también obsequios como viajes turísticos para mamá y para papá. Por cada 200 Córdobas de compra llenas el cupón y ya estarás participando y en el área del food court con 100 Córdobas. El Centro Comercial Managua invita el próximo sábado a un concierto que se dedicará a la preferida de todos los hogares nicaragüenses. Para Crónica TN8, Erick Ruiz.